Edición U, noticias de la UNCUYO Se realizó un Ateneo de gestación por sustitución en el hospital universitario. El objetivo de este Ateneo es analizar cuál sería el procedimiento que debería hacer el equipo de salud frente a una situación que ya se ha presentado en Mendoza, en un hospital privado, respecto de una mujer gestante que da a luz, tiene un niño que es de otra pareja, o sea, el material genético es de otra pareja. Por lo tanto, qué se hace, cómo debe proceder el equipo de salud en estas circunstancias. Y es importantísimo que en el hospital universitario y en la comunidad universitaria nosotros tengamos un protocolo respecto de cómo proceder o cómo debe proceder el equipo de salud, ya sea a nivel privado, a nivel de salud pública, frente a estos casos específicos. Bueno, la gestación por sustitución es una técnica más sofisticada de reproducción asistida que consiste en que una pareja o una persona que no puede gestar, ya sea porque la mujer tiene algún problema en su cuerpo, como por ejemplo una histerectomía, es decir, no tiene útero, o porque se trata de una persona sola, un hombre o una pareja de dos hombres, que al no poder tener capacidad para gestar recurre a una tercera persona para que geste. A veces un embrión formado por material genético de esta misma pareja o a veces también recurriendo a la donación de óvulos o a la donación de semen. En este momento no tenemos marco legal respecto de la gestación por sustitución. Había un artículo en el anteproyecto de Código Civil y Comercial donde expresamente se preveía un proceso para regular la gestación por sustitución, es decir, para que se determine la afiliación de aquellos que acudieron a la gestación por sustitución y no respecto de la persona que gestaba y daba luz. Sin embargo, por presiones de distintos sectores, este artículo se eliminó del proyecto. Entonces, bueno, dada la situación de falta de legalidad, lo que se está haciendo últimamente es judicializar los casos. Es decir, nacido el niño o la niña, se insta un proceso judicial a los efectos de que se determine la afiliación a favor de aquellos que recurrieron a la persona para poder gestar. Lo cierto es que hay algunas vulneraciones de derechos en este interín porque hay un proceso judicial en el cual durante todo este tiempo el niño no ha gozado de su derecho a la identidad, de su derecho a la afiliación, estar inmediato inscrito. Entonces, toda esta vulneración de derechos lo que tiene que provocar es que se regule definitivamente esta situación para proteger desde antemano y de una manera anticipada los derechos y el marco de todas las personas que intervienen. La Uncuyo ofrece servicios de traductorado e interpretación a toda la comunidad. La Subsecretaría de Políticas Lingüísticas nació para darle un marco institucional a los desarrollos de lenguas que la Facultad de Filosofía y Letras tiene desde su creación. A partir de ese momento se han ido generando desarrollos, primero en la lengua materna, en letras, y luego han surgido todas las otras lenguas. El centro ofrece, particularmente, servicios de traducción e interpretación a la comunidad de la Universidad Nacional de Cuyo, pero también a la comunidad en general. La idea es que la universidad se convierta en un polo lingüístico. El centro también tiene un par de pilares más, que son el de investigación y el de capacitación permanente de traductores. En nuestro centro consta de 27 miembros en la actualidad, pero también requerimos los servicios de traductores externos, en caso de ser necesario, por la cantidad de trabajo que vaya llegando, según los pedidos. Sí tiene un costo el servicio, tanto de traducción como de interpretación, que es variable, dependiendo, por supuesto, del tipo de trabajo a realizar, la longitud del mismo. Bueno, hay una serie de factores a tener en cuenta para el costo, pero siempre tratamos de ofrecer el mejor servicio al costo más competitivo posible, porque la idea es llegar a la mayor cantidad de usuarios posibles también. Comienza un curso sobre apreciación de la obra de arte durante los miércoles de agosto en la Sala Azul de la Nave Universitaria. El primer encuentro será el miércoles 5 de agosto a las 18 horas. La inscripción se realizará una hora antes de iniciar el curso. Se abre la inscripción para un proyecto de salud comunitaria de promoción y prevención de la comunidad del barrio Álvarez Condarco de las Heras. Se seleccionarán cuatro alumnos quienes recibirán una beca de capacitación pre-profesional universitaria. Los interesados tienen tiempo para postularse hasta el 14 de agosto.